¿Qué tal? Continúan las fiestas aquí en Cheste. Las fiestas de la vendimia. Hoy es el día del pilar y hoy es el día de la flor o el día del mantón, no sé, un día de estos. Bueno, pues que van muy guapas y muy engalaradas. La semana empieza también la semana taurina y hay toros de cuerdas y hay toros molados y bueno, hasta entrada de toros. Así que hay una buena semana de fiestas. Venga a disfrutarla, menos las paellas, lo demás sí que hay. Así que, ala, vamos con la cabecera y a ver cómo va la fiesta. ¡Au! Por aquí, que están por aquí, ¿o no? Oiga caballero, de trabajo, que no me ha pillado nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!